Bien, vamos a revisar el balance y las cifras de hoy que entrega el Ministerio de Salud respecto al avance de la pandemia en Chile, 634 nuevos casos en las últimas 24 horas, con el número de casos activos de 5.335 este martes 12 de octubre. Claro, ahí están los datos y quizás el más relevante y el más preocupante también tiene que ver con la positividad del día de hoy de más de 28.000 exámenes realizados, la positividad fue de un 2,09% promedio a nivel nacional, ese dato es bien preocupante porque la positividad sigue al alza y esta es una de las más altas a nivel diario de los últimos meses acá en nuestro país. Es un dato a mirar con cuidado, la positividad que es un indicador también de cómo va evolucionando la pandemia en términos de capacidad de contagio, de hecho si miramos la positividad también a nivel regional se puede ver algunas situaciones más preocupantes todavía. En el Maule por ejemplo hay 4% de positividad en el día de hoy, 3% en la Metropolitana, 3% también en O'Higgins, las regiones que tienen la positividad más alta, por el contrario ofrece 0% de positividad con 0 casos, caso nuevo en Aysén y en Magallanes. Sí, respecto a las personas que están hospitalizadas, los pacientes en UCI suman 362 y 261 que están conectados a ventilación mecánica, ahora lo que tiene que ver con las camas críticas suman 335 disponibles a lo largo de todo el territorio nacional y con el alza de esta positividad a nivel nacional porque se había visto en zonas específicas, bueno ahora también es un promedio a nivel nacional, se viene mirando con preocupación o por lo menos con el aumento de los casos activos por ejemplo, sobre los 5000 en esta jornada, es que el ministerio ha dicho a través de las autoridades sanitarias que vacunas hay, se está abriendo además esta semana a una mayor inoculación para aquellos que tengan y necesiten dosis de refuerzo con otras vacunas que no sean de Sinovac, eso entre además en las medidas que hay que seguir respetando, decía ayer el ministro de salud respecto a que están pendientes del aumento de estos casos. Bueno, hay que mirar con atención entonces estos números, mantener las medidas de cuidado también, pensando sobre todo en el número de pacientes que están en UCI, que son 362 como les contábamos, pero que es una cifra un poco más alta que la que tuvimos en los últimos días, 348 fue el registro del 10 de octubre, ahora son 14 más, se ha mantenido más o menos estable y ha perdido velocidad de descenso esta cifra, que en su momento llegó a caer con bastante fuerza hasta fines del mes de septiembre, de ahí en adelante ya en octubre se ha mantenido de manera más estable y puede ser un indicador también para mirar con algo más de preocupación. Los números del día, ustedes los ven en pantalla en el sitio web del ministerio de salud también pueden ver en detalle el balance COVID del día.